Música Tras de cada proyecto Montessori hay personas y esas personas que son diferentes impregnan su proyecto pues con su esencia, con su personalidad y lo que hacemos es empezar con un 100% tradicional 0x0 Montessori y vamos haciendo todos juntos toda esa transformación que necesitan que alguien les ayude, les acompañe hasta que ellos puedan hacerlo solos Y es que tú vienes aquí a picarnos con el bichito Montessori y luego ya nosotras empezamos a querer saber, a formarnos Es una transición que nunca termina, pues somos maestros Un maestro nunca termina de aprender Música Música